Euronews viajó a Bangladesh junto a la frontera con Birmania, donde un nuevo grupo de refugiados rohingyas acababa de cruzar el río Naz, huyendo de la persecución militar en su país. Se estima en 8.000 las personas recién llegadas, que ahora esperan el permiso para poder quedarse en alguno de los campos de refugiados que ya acogen a más de 600.000. He hecho un camino de 22 días. Durante este tiempo mi padre murió y he esperado tres días ahora para cruzar la frontera. Para subsanar esta crisis humanitaria, varias ONG desplazan a equipos móviles cargados con comida y agua. Los refugiados esperan entre cuatro y cinco días para recibir el permiso de quedarse en uno de los campos. El mayor es el de Kutupalón, que ya cuenta con 460.000. El comisario para la ayuda humanitaria de la Unión Europea se adarma por la situación. Tenemos que persuadir al gobierno birmano de que se trata de un tema de derechos humanos, de derechos fundamentales para cualquier persona, para cualquier ser vivo. Estoy de acuerdo con el secretario general de la ONU Guterres de que la única forma de describir la situación es la de limpieza étnica. Muchos de los refugiados nada más llegar son trasladados urgentemente a centros médicos porque tienen heridas de bala o los huesos rotos. El reportaje completo de nuestra enviada especial podrá verse el lunes que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!